El club de fútbol Brujas de Bélgica le dio el mejor regalo a uno de sus fans previo a que se aplicara la eutanasia. Lorenzo Schoenabert, quien durante sus últimos años luchó contra el cáncer, tuvo un conmovedor homenaje en el estadio James Bredel como respuesta a su deseo de compartir su último aliento con el club belga que más le apasionaba. Schoenabert, quien tenía 41 años, asistió al partido entre su equipo y el Muscron, correspondiente a la 28ª fecha de la liga belga Jupiler Pro League, y dio el puntapié inicial del encuentro junto a su esposa e hija de 7 años. El triunfo de Brujas, por 3 a 1, le permitió a Schoenabert disfrutar de su última alegría, pocas horas antes de recibir la inyección letal permitida por la legislación del país europeo. El Universal Televisión.